Bueno, es un niño de 11 años que ingresó ayer a nuestro hospital, víctima de un incendio en el domicilio, en la casa, e ingresó después de una breve atención en el área de emergencia del hospital a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Donde está en estos momentos, está con asistencia ventilatoria mecánica y con lesiones, bueno, en estos casos no es tan importante el porcentaje que tiene, sino que hay una, lo que nosotros le llamamos un síndrome inhalatorio, quiere decir, el paciente ha respirado algo de los tóxicos que se generan producto del incendio. Así que, bueno, pronóstico reservado, se le está haciendo todo el tratamiento, así que vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Las quemaduras externas son en las manos y la cara, fundamentalmente. Quiere decir, por eso decimos, el porcentaje no es lo que más preocupa. Si fuera que solo tendría eso, igualmente cuando comprometen la cara a las quemaduras, es el lugar quizás más peligroso porque es donde se sospecha siempre que el calor intenso y la quemadura también se da en la vía aérea. Aún constatando, como en este caso que se constató lesiones, es difícil saber si es producto de haber estado muy cerca de la fuente. Bueno, así que creemos que lo más importante desde este punto de vista es que está recibiendo la atención que necesita, que fue traído rápidamente y que sabemos que es pronóstico reservado, esto es lo que se maneja con la familia. Así que bueno, va a haber que esperar cómo continúa su estado clínico.